¡Hey! Llegamos a De Lengua, me como un taco, pero antes le voy a acomodar el pajarito. ¿Cómo? Bueno, cada quien. Déjame volteo. No, no, aquí está. Tengo un colibrí de la suerte. ¡Ah, gracias a usted! Bueno, es que está un poco chueco. Dije, hoy viene. Ahí estamos. ¡Qué cosa! Grupo, por favor, un aplauso y piropos a Anette Kuburu, por favor. ¡Muchas gracias! ¡No, yo sí lo quiero, de veras! Por favor, métanse a las redes de Anette Kuburu. Acaba de hacer una fotografía enseñando chamorro. Chamorro. La verdad, le dije, señora, usted es una puerca. ¿De verdad que te lo dije? ¡Te quiero! De años. Le pasé una lana, esa es la verdad. Es cierto. Bueno, vamos a Adelé, me como un taco. Venga, palabras del día de hoy. Sí. Fifi habla como merolico, meretriz. Meretriz. Bueno, la primera es Fifi. Fifi se puso muy de moda con nuestro presidente, porque de pronto la usó, a la prensa no le gustó, prensa Fifi. Pero, ¿qué entiendes por Fifi? Pues como que dicen, ella se viaja bien Fifi, como muy alzada. Creída. Ajá. ¿No? Como de la high. Ajá. Así dicen, de la high. Bueno, de la alta sociedad. Bueno, pues puede ser alguien de alta alcurnia. Me gusta esa palabra, alcurnia. Alguien rico. Alguien que también finge ser lo que no es. Se cree muy Fifi. Ah, ok. Pero es como de otro estatus. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde? Bueno, viene del francés y se refiere a un pajarito bebé. En tiempos de Don Porfirio, las personas, les voy a decir como lo encontré cuando lo estoy investigando, las mujeres encopetadas, es decir, las de la alta, las burguesas, tenían algunos pajaritos como mascotas. Y entonces, como se mostraba todo este rollo de la influencia francesa por Porfirio Díaz, les llamaban Fifi a esos pajaritos bebés. Ajá. Entonces, viene desde Don Porfirio que lo Fifi es algo de los ricos. Entonces, no estábamos tan mal, así de las creidonas. No, ahí está. Las de la high. Fifi. Las viejas Fifi. Siguiente, por favor, en la pantalla. Habla como Merolico. Eso sí lo entendemos, ¿no? ¿En qué lo aplicas? Que no le para la boca. Correcto. Que todo el tiempo está uno, o dicen como tarabilla, ¿no? Pero bueno, es como Merolico. Y Merolico es una persona que vende cosas en la calle, ¿no? Que vende, por ejemplo, cosas en el centro, en el centro de cualquier ciudad, y que son como remedios que te curan de todo. Sí, llévelo, 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 para la gastritis, para el dedo de cabeza, para la reuma. ¿Pero sabes por qué le llaman Merolico? ¿Por qué? Te voy a presentar al Merolico original. Echa la fotografía, por favor. Ahí está. Se llama Rafael Juan de Merolio, o Merolio. Pero la gente, este personaje existió, existió en nuestro país, y entonces él era una persona que era tanto doctor como dentista. Y entonces, además, vendía cosas en la calle. Y te trataba de convencer de que sus remedios eran efectivos. Y entonces la gente, como no podía pronunciar, como yo no sé cómo pronunciar, Merolio. Está difícil. Dijeron, el Merolico. Y entonces decían, hablas como Merolico. Pero cuando dices, hablas como Merolico, señora, ahora piense que este es el Merolico original. El Merolico tiene cara. Exacto. Merolio. Era su apellido. Merolic. ¿Sale? Salió de su apellido. Muy bien. Por último. Venga, Meretriz. Uy, palabra complicada. Es así, no tengo idea, ¿eh? ¿Qué significa Meretriz? ¿Ustedes saben lo que es una Meretriz, Grupo? Sé que es Emperatriz. Ahora resulta que no sabe. ¿Meretriz? Bueno, Meretriz es una persona que se dedica a vender los placeres carnales. Ah, mira, ¿me he perdido todo eso? Lo entendemos como una prostituta, pero Meretriz viene del latín. Echa a la pantalla, por favor. Meretiz significa la que se gana la vida por sí misma. Pero aquí les va un chisme. Esto es de chisme. Chismeano. Había personas en la antigüedad, mujeres, en el Imperio Romano, que se metían a los templos, porque también en los templos había prostitutas, a aprender. No cobraban, solo aprendían para de pronto llevarlo a la casa y conquistar al marido. Y ya después las Meretrices o las personas amateurs dijeron, pues si puedo cobrar, y entonces cobraron, pero originalmente Meretriz es una persona que le gusta aprender los placeres carnales, los da, pero no cobra. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, 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 venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga, venga la alegría. Venga, venga, venga la alegría.